Anoche hubo una intensa persecución policíaca en la colonia Viveros del Valle. Sujetos robaron un vehículo de plataforma de manera violenta. Elementos de la Policía Municipal de Puebla atendieron el reporte. Comenzó la persecución de los delincuentes. En el trayecto, dos de las patrullas que iban en la persecución chocaron. Cuatro policías resultaron lesionados. Finalmente, en la lateral de la Autopista México-Puebla, a la altura de Stanley, la Policía Municipal de Puebla logró recuperar la unidad y detuvieron allí a cuatro delincuentes. Sin duda, esto finalmente terminó bien con la detención de estas infelices ratas.